Bienvenidos a este nuevo vídeo de DevirTV. Estamos aquí en la feria de Essen Spiel, en el stand de Devir. Y hoy tengo conmigo a una gran estrella que lo adoro con todo mi corazón, Klaus-Jürgen Brede, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hola, ¿cómo estás aquí? Tuvimos un pequeño chat en el año pasado, hablando sobre el nuevo Carcassonne, el aniversario, y aquí estamos, un año después, y tenemos un nuevo juego aquí. Yo estoy de vuelta. Sí, tú estás de vuelta. Bueno, es una copia alemán, no va a ser su nombre en español, porque es un poco extraño para nosotros, pero es el mist over Carcassonne, y tú fuiste un paso más adelante, porque es un juego de cooperativa, primera vez. Sí, primera vez. Estoy trabajando en este año por cinco años, cinco años en trabajo, y he intentado mucho con estas cosas corporativas, y hasta ahora necesitaba que tengo un buen sentimiento, y ahora es genial. No he jugado todavía, pero jugamos un poco a la aniversario party de Carcassonne. Dan, primero de todo, Klaus, ¿cómo te sentiste en la partida de Carcassonne aniversario de Carcassonne? Bueno, fue guau, diría. Estas personas, todas las amigas, distribuidas y trabajan juntos, es como una familia para mí, así que no estaría nada sin ti. Y esto viene de mi corazón, pero tengo que decir que todos hacemos esto juntos, y no es solo yo que me sentiste. Bueno, muchas personas, y tuvimos mucho divertido, así que fue una partida muy hermosa y divertida, creo que fue la mayor parte que hubo hecho durante el juego, probablemente. Sí, creo que sí, pero fue genial. Porque algunos días, siempre, cada mejor que el otro. Tu fue un día sueño. Sí. Entonces, vamos a ver qué está dentro. Veo una muy hermosa cover, Klaus, debo decir, me gusta todos estos juegos aquí. Gracias. Ok, tenemos este Carcassonne con algunas escuelas escuelas, con algunas escuelas escuelas aquí. Y luego tenemos algunas nuevas cosas que, tal vez, Klaus puede ayudarnos a descubrirlo. Sí. ¿Puedo decir algo? Sí, perfecto. Sí, eso es un análisis de seis niveles. Cuando se crea, no juegas todas las reglas en el principio. Es un poco de campaña. No juegas todas las reglas en el principio. Y el primer nivel es fácil, y luego se crea más difícil. Y en el tercer nivel, tienes las reglas completas. Y luego, se crea más difícil, y más difícil para ganar. Cada vez más difícil. Es un gran desafío en el final. Pero, hay algunos elementos que son, quizás, un poco usuales. Así que se introducen muy lento. Así que, mientras progresas en la campaña, te añadís más elementos a ello. Sí. Y más, ¿cómo se dice? Difículta. Difículta, sí. A veces, me pierdo. Creo que los últimos niveles son bastante difíciles. Sí. Pero, el juego en el mismo tiempo, para entrar, es tan difícil como el original Carcassonne. No es muy difícil, ¿no? Sí, depende del nivel. Vale, pero... No, de la hoja en la hechas, ¿me lo acredito? ¿No? Sí, de la hoja en la hechas. No, no, es... Lo diría como el Carcassonne, pero tiene que pensar a mí alrededor, tal vez. Por ejemplo, porque te jugó un poco aquí, y puedes construir un poco y compartir. Como casas y ruedas. Sí, las ciudades puedes compartirlo juntos. Y en el juego básico, intentas llevarle a alguien a alguien, y obtenerle los puntos. Y aquí es bueno, si hay dos o tres personas iguales, y intentas hacerlo juntos, y eso es un poco diferente. Tienes que aprender esto. Entonces, quizás es más fácil para personas que no ponen competitivos carcassos. Sí, quizás. Ellos no están tan bloqueados. Ellos ven muy abiertos. Y este elemento con los miedos, los miedos y los gatos, es un nuevo, y es como un nivel más alto. Los miedos están en este área, y a veces quieres hacer algo bueno para tu ciudad. Así que quieres hacer algo más grande, o lo que sea. Pero luego abiertas un nuevo miedos, y eso no es bueno. porque hay dos gatos. Y hay solo estos gatos aquí. Y si todos están en el borde, te pierdes. Ok, si todos los gatos están en el borde, te pierdes. Si, si todos están en el borde, te pierdes en el borde, veis que aquí hay uno, hay dos. Entonces, es mejor expandirse en el borde, porque hay uno menos, y eso es importante. Así que siempre hay un dilema. Hay uno menos cuando expandes el borde? Sí, así que solo hay uno. Ah, no es cierto. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. tenemos que hacerla un borde. Después de haber un borde aquí, tendrías que tomar esta borde. hay un borde 3 días. Así que tienes 3 baile. Aquí hay 3 baile. 3 baile. A la la esta esta. Podemos hacerlas un borde. En este borde aquí. al final de la primera baile, el primer baile. Y tienes que sobrevivir tres noches, así que es difícil porque aquí hay un perro en el barrio y tienes que obtener estos puntos. En la primera noche es fácil, pero en la segunda noche 50 puntos es un poco más difícil. Así que tienes que alcanzar un número de puntos cada noche para completar el nivel. Para completar el nivel, si no tienes que conseguirlo también. Así que tienes que score puntos, pero puedes decir que no tengo puntos, sino que tengo que retirar de un gato en un misto. Todos los gatos en un misto, si no tienes los puntos. Por ejemplo, si hago algo así, no tengo que score en esta ciudad y tengo que retirar de... Un poco de los gatos. Sí, sí, como los gatos. Sí, eso es genial. Pero tienes muchas dilemas. Tienes los puntos, tienes que tomar los gatos. Tienes los gatos, porque es muy larga. Si tienes que ponerlos, tienes tres o cuatro. Y tienes uno con dos. Y tienes que hacer algo, así que tienes la presión. Tienes que pensar en lo que es lo mejor. Sí, lo que es lo mejor. Sí, lo que es lo mejor y lo mejor. Entonces, porque es más difícil y más difícil, veo. 50 puntos, ok. Sí, 50 puntos, ok. Y 15 gatos en total. Y aquí hay 15, 50 y 100. Sí. No, creo que nunca llegué a este score. No, pero es posible. ¡No, pero es posible. ¡Wow! Se llega más difícil. Y luego se llega más difícil, sí. ¡Wow! Y luego las reglas también cambian un poco. Muchas gracias. Pero hay cemeterias. Hay cemeterias. Hay cemeterias que hay que cambiar. Hay donde hay una tierra por encima de ellos. Pero no en los tres primeros niveles. Eso se surge luego, pero hay cemeterias. Pero hay cemeterias y tienes que terminarlos con una cruz alrededor de ellos. Cemeterias? Cemeterias, sí. Tengo que ver mis ojos. No veo... No, no, un momento. Mis ojos. Cemetery, quiero verlos. Oh, 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 aquí. Ok. Estuvo bien. Estas son cemeterias. Y, tal vez, puedes ponerlos aquí. No es posible. Y, tal vez, tienes que terminarlo muy rápido. Porque, cada vez que los gatos aparecen, por ejemplo, uno gatos aparecen, porque... Ya, ya. Uno gatos. Y, tal vez, hay cuatro. Ya, ya. Pero, ahora, no, hay un gatos aquí. En el cemeterio aparece uno gatos, en cada cemeterio. Ya, tienes que terminarlo por construir esta cruz aquí. Ah, cruz. La cruz es el cemeterio. Ah, eso es claro. Ya. ¿Hay monastas o no? No, hay gatos castos. Este es el cemeterio. Este es el cemeterio. Sí, este es el cemeterio. Y, ellos obtienen puntos, de las cemeterias alrededor. Si se terminan como un cemeterio. Si todo se terminan, el más cemeterio está alrededor, el más puntos. Ah, ok. Ok, ok. Es interesante. Sí. Tiene que ponerlo en la mitad del cemeterio. Y, no hay agricultores. No, no. No hay agricultores. Porque hay agricultores y no can ver nada. No, no hay agricultores. No, no hay agricultores. Lo que es muy divertido para mí es esos nuevos meepos, que, bueno, tienen una torta, creo. Pero la primera vez que los vi, pensé que eran los meepos italianos, haciendo así. ¿Ves? Sí, 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 sí. Con un gran dedo, perdón. Ok, y Klaus, dijiste una vez que los primeros dos niveles fueron un poco de introducción. Sí. Y el tercer nivel tiene... Sí, sí. Aquí ves que el tercer nivel también tiene estos tres knights y estos tres stakes. Aquí no hay solo uno y tienes que jugarlo. Pero aquí es realmente interesante. Así que tienes todas las reglas y en un desafío, pero no demasiado pesado. Ok, es el principio... Sí, entonces tienes el juego y luego puedes ampliar aquí en 4, 5, 6. Muy bien. Muy bien. Puede ser jugado solo también, creo. Sí. Y también puede ser jugado como expansión. Eso es interesante. La primera idea era hacer un juego cooperativo, pero luego hubo la idea, ¿por qué no añadir el elemento expansión en un box? No. 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 Perdónense, ¿verdad? Chicos, lo Sean, observar estas clases y lesiones y las personas. Sí, sí. Muchas conectadas con arcas. Me gusta esto también, así que es posible que sea posible y creo que es nuevo tener un juego de stand-alone corporativo y una expansión no corporal. No, no, es perfecto porque puedes jugar en varias formas, es súper divertido. Todo el mundo le gusta. ¿Y cómo vino a tu mente que querías hacer un juego corporativo? Yo, desde el principio de Carcassonne, fui a la iglesia y vi las familias que jugaban a las familias. Algunas veces dicen que el niño es un papel y no se sabe. Y el padre dice que aquí es un buen lugar, aquí puedes jugar. Y muchas personas en las familias jugan de esta manera. Dicen que es un lugar mucho mejor, lo llevan allí. Ellos hacen sus consejos. Sí, juntos. Y así pensé que es un juego corporativo. Mentiramente. Sí, sí. Y así pensé que tenía la primera idea. La primera idea fue con los mists y los gatos. Desde el principio. Sí, desde el principio. Pero eso cambió mucho durante el proceso. Cinco años. Unos años. Unos años. Unos años. Unos años. Unos años. Unos años. Y mi operación, un robot, había un pocoAN y… Unos años. Es siempre bien si tomó tiempo. Y es poco tiempo. Y puedes ver elqué. Unos años. Y yo veo a todos que ha jugado que lo ha dicho. Que está muy bueno. Gracias. Unos. Es** diversos. Unos años. Unos. ¿Hay algún juego de Carcassonne que tienes en mente, que estás trabajando en? Sí, ya tengo algunas cosas en mente, pero tenemos que pensar juntos. He hablado con Moritz y él ya sabe las ideas, pero hay algunas cosas en mente. Estoy todavía trabajando, siempre hay ideas. ¿Más expansiones o más diferentes juegos o todo? Sí, lo hice primero. Una cosa muy interesante, lo hice primero como un juego de stand-alone, pero también es posible como una expansión. Entonces, quizás podríamos hacer una expansión de esto, pero no estoy seguro. Sí, es posible. Entonces, algo que viene el año próximo o luego? Sí, tal vez más tarde. Creo que ahora la gente tiene que ver si hay esta nueva. Algunas pequeñas cosas, como esta mini expansión y así. O sea, no en cualquier lugar. Cada mes de las, lo que haríamos hacer algo nuevo. Pero una expansión más grande, tal vez la próxima o... O el otro. Sí, tal vez. ¿Y has pensado sobre tener más niveles de Carcassonneos o serán 6? Ah, esto es muy difícil, el sexto nivel. No creo que necesito un segundo o un segundo nivel. Es muy difícil. Sí, pero te digas si... Si me ganas, te digas. Y luego te daré un segundo nivel. Ok. No creo que así. Es posible, pero es muy difícil. Es muy difícil. Ok, ok. Vamos a probar. Muy difícil. Gracias por venir aquí, por compartir con nosotros este juego. Se ve increíble. Así que espero que el próximo año hablamos de algo más. Gracias. Gracias también. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.